Ayer busqué a Dios en mi dulce y yo Había pelucas, pero Dios no Ayer busqué a Dios en la cocina Había tostadas, pero Dios no Ayer busqué a Dios en una iglesia Había sotanas, pero Dios no Ayer busqué a Dios en un burdel Ya pasé bien, pero Dios no ¿Dónde estará ese hombre tan mentado? ¿Quién me puede dar una versión? Al salir de casa compré el diario En la portada tenía la información Ayer busqué a Dios en una iglesia Había chiquillos, pero Dios no Ayer busqué tu chica en la plaza Había parido más, pero ella no ¿Dónde estarán las niñas tan deseadas? ¿Quién me puede dar información? ¿Quién me puede dar información? Al salir, piso auto en un albergue Me asomé y estaba con las dos Ayer compré cuatro kilos de asado Ayer compré cuatro kilos de asado Hoy no busqué el whisky de asado ¿Dónde estarán los buchos y el carbón? Desde acá puedo percibir en un mar Viene de la casa del primo ¡Díjame el robot! ¡Díjame el robot!